En este vídeo vemos la casa, entonces para diferenciarla una de otra porque es como una semiadosado, ahí tenemos la casa del vecino, que es esta que se levanta y esta sería la vivienda que se vende, la de abajo, que tiene su entrada independiente, la finca da a este lado, es decir, uno entra a su finca, pasa directamente a la finca y esta sería la casa que se vende. Tiene el porche y enfrente, como hemos dicho, está la finca de 20.000 metros con olivo y eso. Ahora está un poco abandonada, habría que quitarle las hierbas y demás. La casa tiene su pozo, su pozo séptica, su agua, su luz. Entonces esto sería lo que sería salón-cocina con el termo de agua caliente y aquí pasamos a dos habitaciones, a dos habitaciones. Esta sería la otra y aquí está el cuarto de baño.